bien qué tal gente cómo les va en este vídeo les quiero enseñar les quiero mostrar cómo hice y cómo cambié la pastilla de freno de mi auto la verdad que pensé que era más complicado pero bueno no la verdad es dentro todo sencillo en qué como verán sacar las cuatro tuercas las cuatro tuercas de la rueda después lo que hago es meter el gato levantar la rueda y bueno es un empujón y sacar obviamente no sea procedimiento normal como para cambiar de una goma o si te ha pinchado en este caso es para reemplazar la la pastilla de freno la verdad que el vídeo lo voy a tratar de subir prácticamente entero o sea no corte nada no voy a cortar nada para que vean cuánto cuánto aproximadamente demoré en cambiar un lado obviamente el vídeo el vídeo tiene 10 minutos aproximadamente y yo habré demorado entre ida y vuelta 15 minutos más o menos no es mucho lo que más cuesta es sacar la rueda colocar la rueda y nada más después todo el otro procedimiento es la verdad bastante sencillo esta parte es la que más cuesta como verán ya van más dos minutos y estoy sacando y sacando lo que son las tuercas para obviamente sacar la rueda bien ahora salió fácil a veces que cuesta pero por ahí hay que dar unos buenos toques para que se despede de la parte de la masa que sería bien encontramos todo lo que era parte del armazón de lo que sería lo que cubre a la pastilla por así decirlo y detrás como verán en el vídeo estoy aflojando unos tornillos tenemos uno arriba y otro abajo lo que hay que hacer es sacar prácticamente los tornillos no hay que aflojar hay que sacar los dos en este caso estoy en el de arriba acá les muestro la parte de abajo que tenemos otro por ahí es mejor o más fácil usar una llave tubo con la llave francesa me costó me costó un poco pero bueno ah bien dato importante antes de sacar la rueda o sea antes de sacar el el freno hay que desajustar lo que la tapa del líquido de freno para que para que no se cree el vacío y después cuando tengamos que apretar lo que la parte de la bomba que ahí lo voy a mostrar le sea o sea le sea más liviano ahí ya les muestro bueno hay que sacar los tornillos pues sacamos el otro tornillo estaba intentando acomodar la cámara ya que el trípode que tengo es bastante te derretta pero bueno es lo que tengo por ahora bien a mi me acordé que si yo si tengo que sacar los tornillos y como verán prácticamente sale solo dato importante cuando van a cambiar lo que es la parte esa que estoy tocando ahora que no se ni como se llamará lo que yo hice por ejemplo en este caso lo hace con nacional que la te dice un gancho con el hambre como verán ahora y lo corre con lo corre con la parte de la suspensión del vehículo del amortiguador para que no acuerde ya que tenemos una manguera que es obviamente todo todo de goma y con el tiempo se reseca lo que dice es colgarlo nada más por esta manguera te da miedo por ahí que con mucho tiempo con mucho uso se reseque y si lo tenés que trabajar prácticamente queda colgado esa parte por eso lo que hay que hacer es colgar bien como verán usé un destornillador para aflojar prácticamente salieron solos los pastines los pastillas estaban super gastadas la verdad que ya hasta el último tiempo empezó a hacer ruido y cuando me di cuenta si prácticamente estaba frenando con la parte de hierro bueno y la parte de atrás es lo mismo del mismo procedimiento acá les mostró la pastilla original de Bosch supuestamente no sabría decirles si son originales o no pero bueno lo compré en Bosch me lo mandaron lo compré acá en Warner lo que es acá en Argentina obviamente me salieron algo de cinco mil seis mil pesos seis mil y siete mil con el envío aproximadamente y esta parte pensé que me iba a poner a costar un montón la verdad que dije yo con quien lo aflojo pero como verán y si prestan atención el pistón la verdad se movía o sea se movía despacio pero prácticamente se movió pensé que no se iba a mover pero hice bastante fuerza y con paciencia la verdad que al pistón lo puse hasta el fondo ahí lo que hago es probar para saber si entraba pero obviamente no entraba porque como verán son nuevos y muchísimo el cuerpo que tienen el nuevo con la pastilla vieja prácticamente las dos usadas no completan una de las nuevas de lo tan gastada que estaba la pastilla bueno ahí coloco las dos nuevas y bueno intento probar para ver si podía pero no prácticamente hay que el pistón ponerlo al ras entre la parte de afuera y lo que es el pistón sería la verdad que lo que es el tema de abrir el líquido donde va el líquido del freno ayuda un montón o sea ayuda en este caso para el tema del pistón y Bueno, una vez que pongo la parte esa que sostiene lo que es la parte de la pastilla, coloco los dos tornillos y lo único que resta es ajustar los dos tornillos y colocarlo aquí en la rueda. La verdad es que bastante, bastante sencillo, un poco de paciencia nada más, tiempo y ya le digo, habré demorado 15 minutos, 20 con toda la furia, entre qué sé, o sea, demoré más en sacarle y poner las ruedas que otra cosa. Pero bueno gente, espero que les haya servido y les haya gustado el video y si fue así, les invito a que se suscriban, ya que me ayudarán a subir más contenido a mi canal y a subir lo pueden dar me gusta o lo pueden compartir al video. Listo gente, hasta el próximo video. Listo 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 Gracias por ver el video.